Hola que tal amigos, espero que estén muy bien, que estén teniendo un buen día, en esta ocasión vamos a dar los síntomas del sensor VSS o VSS que es el sensor de velocidad ya tenemos casi todos los sensores en mi canal, entonces si eres nuevo en mi canal pasa a verlos, tengo el TPS, la válvula IAC, tengo la válvula EGR, etc, todos los demás sensores ya casi abarcamos todos en esta ocasión les voy a traer el sensor VSS que viene siendo el sensor de velocidad, pero en esta ocasión, en este video en especifico quiero poner el manual, un manual de reparación un manual que te ayuda a decir como hacerle un diagnóstico a cada sensor, de hecho aquí viene la válvula IAC, viene el sensor TPS, viene el sensor de velocidad, como hacerle el diagnóstico y aparte viene la información de que controla el sensor de velocidad y cuáles son lo que vienen siendo los síntomas de falla en este sensor, pues esta información me la pasaron en una capacitación que fui, una capacitación gratuita a la cual acudí o acudimos unos amigos y yo acudimos a esta capacitación y nos pasaron la información mediante internet, mediante el correo, nos dieron la información los maestros y es una información que yo guardé porque de verdad tiene bastante valor porque te ayuda a diagnosticar mejor vamos rápidamente con este video amigos, espero que les guste y que les estén gustados estos videos, hice una encuesta en mi canal de YouTube de que video querías ver en estos días y el primer video que se fue muy votado al 50% de la audiencia que votaron 2000 personas hasta la fecha que subí el video, el 50% votó que quería ver mi experiencia haciendo un ajuste de motor mi primera experiencia en mi primer ajuste de motor, ya lo tengo subido a YouTube, ya está el video, dura media hora pero es una explicación muy muy buena y si no lo has visto te recomiendo pasar a mi canal el segundo video muy votado fue este, el de síntomas del sensor de velocidad y el tercero fue el de mi experiencia en mi escuela de mecánica automotriz este, como ha sido mi experiencia, cuanto me costó, etcétera, eso lo vamos a traer después en esta ocasión vamos rápidamente con lo que dice la función del sensor de VCS o el sensor de velocidad que les va a ayudar mucho porque es certificada esta información entonces esta información viene directamente de los manuales de reparación no sé de qué vehículo pero es algo genérico, o sea para todos los sensores de velocidad y la función del sensor de velocidad bueno, la función nos dice que la velocidad de la mínima controla la velocidad de la mínima o influye en la velocidad de la mínima, es la marcha mínima como cuando falla la válvula IAC, unas revoluciones inestables, esa es la marcha mínima cuando tú no aceleras el vehículo y lo arrancas y lo dejas jalando es una marcha mínima sin acelerarlo y de ahí es donde empieza a dar como bajones de que se quiera apagar, etcétera, este sensor puede influir en eso y te puede ocasionar eso entonces si tú tienes un problema así y crees que es la válvula IAC escanea el vehículo, escanea la transmisión para ver si no tienes un sensor de velocidad referente con alguna mala señal, algún mal voltaje o algo que te esté influyendo en lo que viene siendo las revoluciones inestables en la mínima la segunda cosa en la que puede o ayuda a controlar el sensor de velocidad sería en la información que hace que marca la velocidad o sea, marca la velocidad del tablero, este sensor se encarga de marcar la velocidad si tú tienes un problema con la velocidad de tu vehículo entonces vas a tener este detalle, que tu vehículo no marque la velocidad y este síntoma pues también puede ser directamente el sensor VSS sensor de velocidad, entonces por eso es bueno escanear lo que viene siendo el vehículo la tercera función de este sensor o síntoma que también podría hacer sería que controla la velocidad del crucero o controla la velocidad del contador por así decirlo, controla el contador o ayuda a controlar al contador de kilómetros para cuando por ejemplo tú ya le tienes que hacer el servicio por ejemplo, hay unos vehículos que ya son pasados que tienen los números abajo y dicen no sé 100.000 kilómetros en números y empiezas, mientras más recorres el vehículo pues más empiezas a subir esos números entonces cada 5.000 kilómetros o cada 10.000 tú sabes que tienes que hacer el mantenimiento completo y ahí te vas guiando, estos contadores de kilómetros también son relacionados al sensor de velocidad si tu contador ya no sirve, no sube lo que viene siendo cada kilómetro que tu vehículo recorre entonces tienes que hacer un diagnóstico a este sensor porque este sensor te puede dar ese problema síntoma amigos que nos puede ocasionar según los manuales técnicos que pues nos proporcionaron en esa capacitación que era una capacitación de GM o sea una capacitación del creador de Chevy y de otras marcas de vehículos el siguiente síntoma que nos puede ocasionar sería mucho consumo de combustible ese sería otro síntoma pero realmente yo no me gustaría decirles que se enfoquen tanto en este síntoma porque el consumo de combustible lo pueden generar mil cosas, un sensor de oxígeno, un sensor MAF lo puede generar un regulador de presión abierto, de gasolina, un inyector abierto entonces realmente el consumo de combustible influye en muchas cosas una bujía puede ser que esté más abierta, más cerrada, entonces esto también influye realmente yo les recomiendo más que se centren en lo que les acabo de decir en que la marcha mínima está inestable, esa es una en que la información que marca la velocidad que hice 20 kilómetros, 30, 40, 50 y va subiendo mientras más aceleramos, no marque nada si no marca nada pues el sensor de velocidad te puede influir y sería otro síntoma otro síntoma sería lo que acabamos de decir que no marque el kilometraje, o sea no marque los numeritos cuando vas avanzando en el vehículo no vaya marcando el kilometraje necesario o el kilometraje que vas recorriendo para los otros servicios entonces este sería el contador de kilómetros, eso se le llama y que tampoco sirva, también puede ser el sensor de velocidad entonces también pues la marcha mínima como ya lo dijimos y el consumo de combustible yo creo que no lo, la verdad también es un síntoma pero no quisiera que se fueran por eso porque realmente muchos componentes pueden influir en esto y pues no me gustaría que si tiene mucho consumo de combustible diga no pues él dijo que puede ser el sensor de velocidad lo voy a reemplazar siempre hay que hacerle un diagnóstico al sensor, al conector del sensor ubicarlo y hacerle un diagnóstico al sensor para ver que realmente esté trabajando porque si no está trabajando pues ahora sí que tenemos el detalle y tenemos estos síntomas que nos dicen los manuales esto es un manual técnico, un manual técnico pero no es un manual técnico de un vehículo en específico es un manual técnico de capacitación, información técnica para capacitarte y ser mejor técnico entonces esto es lo que nos puede decir amigos no sé que más les pueda aportar en lo que viene siendo esta información me gustaría subir esta información bueno aquí dice las pruebas que le puede hacer al sensor también dice en una prueba que les puede hacer al sensor de velocidad o sensor VSS sería se conecta el multímetro a la punta izquierda del sensor que es la corriente y se prueba el voltaje debe dar un voltaje de 4.61 volts si no te da este voltaje el sensor ya está dañado se conecta el multímetro en ohms, en la escala de ohms y se checa resonancia con el interruptor de carro apagado entonces estas dos pruebas son las que tú le puedes hacer al sensor checarle el voltaje, primero ubicar en lo que viene siendo el sensor cuál es el voltaje, el cable del voltaje después de que ubicas el voltaje con una lámpara de pruebas o con el multímetro pones lo que viene siendo el multímetro en la escala de volts o en la escala de voltaje y tiene que dar 4.61 volts si no te da los 4.61 volts ya no sirve bueno ya tienes un problema y ya está dañado la segunda prueba que se le conecta el multímetro en ohms se pone en la escala de ohms y de ahí se checa la resonancia con lo que viene siendo el interruptor del carro apagado entonces estas dos pruebas se le pueden hacer al sensor de hecho no viene mucha más información pero aquí viene información del sensor TPS válvula IAC y otras cosas entonces espero que les guste y les sirva esta información si puedo voy a subir esta información a mi página de Latama Automotriz porque la verdad creo que es una información súper súper importante espero que les haya gustado el video amigos ya se me excedió un poco sígueme en Facebook en Latama Automotriz bueno en Facebook como Latama Automotriz en Youtube también como Latama Automotriz en Facebook vamos a tener un curso de mecánica automotriz para principiantes y de ahí vamos a ir subiendo de nivel ese solamente va a estar en Facebook y en Youtube va a haber otro curso entonces para que también te quedes aquí en Youtube muchas gracias por ver los videos muchas gracias aquí a las personas que me comentan de hecho me acaba de llegar un comentario de alguien que me pregunta de una Tau Country no sé qué le pasa y te voy a contestar pero de verdad muchísimas gracias a aquellas personas que ven los videos se toman el tiempo de ver los videos me dejan su like, su comentario y muchas gracias a la gente que me manda mensajes por Facebook mandándome bendiciones mandándome mucha vibra positiva que de verdad se les agradece entonces aquí está la información del sensor BSS sensor de velocidad estos son los síntomas y ahí están las dos pruebas que le puedes realizar al sensor si tú eres técnico o tienes un poco de experiencia y ubicaste tu sensor estas dos pruebas con el multímetro se las puedes realizar y si no te dan las pruebas que indica aquí entonces tu sensor ya está dañado y hay que reemplazarlo con esto aseguras un diagnóstico súper súper certero por así decirlo para el cliente o para ti mismo porque puede que tu vehículo tenga este problema entonces espero que les haya gustado sígueme en Facebook amigos espero que me dejen su like, su suscripción que activen la campanita para que YouTube te dice cuando suba un próximo video y vamos a traer más videos constantes ya en este canal vamos a hacer lo que viene siendo el curso de mecánica que pues espero que de verdad esté muy muy bueno y vamos a traer el cuarto video más votado en la encuesta que hice que también es una entrevista a un ingeniero en sistemas de lo que viene siendo software que viene siendo una entrevista a un ingeniero en sistemas que también nos va a dar una pequeña entrevista nos va a proporcionar una entrevista donde nosotros podamos aprender más de esa carrera entonces bueno amigos espero que les haya gustado, les haya servido nos vemos en un próximo video y que tengan un excelente día